A través de los hashtag 22memorias y 22deabril, tuiteros de Guadalajara recordaron las explosiones de hace 20 años en el sector reforma. Algunos, como Gabriel Gallo y Álvaro Velasco, recordaron cómo se percibió la noticia en el mundo y el panorama político. En tanto que Guadalupe Morfín escribió que ese día la ciudad despertó de una forma distinta e Iván González Vega escribió sus razones por las que el 22 de abril no se olvida. Ciudad para Todos eligió algunos de los mejores poetuits y los imprimió para pegarlos en la zona de las explosiones. ¡Gracias!